Hola, hola, mi nombre es Valentina Rodríguez y en el video de hoy les traigo un video que había hecho hace un tiempo, que es mi rutina de limpieza facial, que muchos de ustedes me preguntan como vale, porque como sabes que el maquillaje no te haga tanto daño en la cara, como sabes que el maquillaje no te saque acné y cosas así, y pues acá están como mis consejos en teoría, entonces sí, pero bueno, sin más preámbulos, si quieren ver mi rutina de limpieza facial, sigan con el video. Bueno, primero empezamos con la rutina de la noche, entonces sí, la primera que hago en la noche para quitarme el maquillaje y ustedes saben que yo hago mis toallitas para quitarme maquillaje favoritas, son las de Notrogena, siento que son las mejores, pero la última vez no encontré las que yo utilizo, entonces después me tocó comprarme estas que son de Pons, que son Pons, toallitas desmaquillantes, remueve el maquillaje a prueba de agua, deja la piel perfectamente limpia y dice que humecta la piel y pues yo lo compré porque parece que es para piel seca, o no sé, ni idea. Yo utilizo esos pañitos como que para quitar como la primera capa de maquillaje, entonces primero con un pañito o eso, utilizo como a veces, si es necesario, utilizo dos pañitos y me limpio toda, toda, toda mi cara, los ojos, con eso me desmaquillo todo. Luego, el siguiente paso que hago en la noche es darme la cara con un jabón, ustedes saben que mi jabón favorito también es de Notrogena, que se llama, no recuerdo ni como se llama, es como con una botellita azul, se los mostré en mi favorito de 2016, pero no lo encontré tampoco, o sea, no sé por qué no llegan tantas cosas, o sea, no sé por qué en el supermercado al que yo voy no llegan tantas cosas de Notrogena, pero bueno. Pero compré este y pues me ha gustado, o sea, son como muy parecidos, siento yo. Que este es el Ultra Gentle, también de Notrogena, que es gel de limpieza diario, dice que es una fórmula suave y me convenció porque decía que era para piel seca y sensible y así es como es mi piel, seca y sensible. Entonces viene en un botellito, en como un frasquito bien grande, como si viene bastante producto y también me gusta eso bastante y como que también te ayuda a quitar como el maquillaje que queda, entonces es muy bueno como que te ayuda como a limpiar los poros, como a fondo, o sea, con el jabón limpio como a fondo mi piel y se quita como el maquillaje, como lo que quedó de las toallitas, todo lo que las toallitas me pudo como arrastrar, limpiar, todo lo limpio con esto. El siguiente paso es usar como un tónico facial, pero yo no utilizo como un tónico, utilizo este agua micelar de Bioderma, que esto lo puedo utilizar como desmaquillante, como... ¿Cómo se? Para acá decir. Un tónico, es muy bueno para muchas cosas, yo lo utilizo después de lavarme todo porque eso como que quita la suciedad, quita todo, o sea, lo coloco como en un pomito y me limpio como ya toda mi cara, ahí sale todo lo que ninguno de esos productos me pudieron como quitar y así queda un poquito de maquillaje, entonces utilizo esto para quitarme ya todo, todo, cada partícula, gota, lo que sea de maquillaje, porque amo tener como la cara limpia, o sea, lo más importante, no importa cuando ustedes se maquillen, cuánta cantidad de polvo delineador utilicen, con tal de que se quiten cada partícula de maquillaje. Ahora, por último paso en la noche, utilizo una cremita, ustedes saben que mi favorita, favorita, es esta de Neutrogena, es la Ultralight, para piel normal a seca, pero tampoco la encuentro en mi supermercado, o sea, ¿por qué no me siguen cosas de Neutrogena en mi supermercado? No me gusta Jumbo para comprar cosas ahí, pero bueno, entonces decidí comprar también esta de Pons, que la he visto pues muchas veces, mucho en YouTube, y pues por eso la compré por curiosidad, a ver cómo me gustaba, y pues si me gusta, humecta bien, humecta bien, pero es que nada le gana a esta, esta es mi crema favorita, humecta bellezas, pero pues es una crema muy normal, tiene el protector solar igual que la otra, hizo que humecta por 20 horas, dice que es crema H. No sé, es que yo no entiendo Pons con esto de HC, no sé, yo no entiendo nada, pero compré el botoncito rosadito que todo el mundo lo utiliza, pues lo utilizo yo que sé, entonces me humecto muy 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 bien la carita, y como que coloco el humectante a toquecitos, para que se humecte muy bien. Y bueno, ya la siguiente parte es la rutina de la mañana, en la mañana yo no utilizo el gel de limpieza, porque siento que no, no vale la pena, entonces me gusta más utilizar este como exfoliante diario, que es el Deep Clean Energy, 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 no sé, Energizing creo, no sé, cómo se dice esta palabra, pero es el Deep Clean Energizing, sí, es que lo digo mal, no sé, perdonen, y es un experimento para su diario, yo utilizaba esto, pero para piel grasa, para piel con puntos negros, y me reseca la piel muy feo, en cambio esto es como más para piel normal, entonces, pero tiene como, te deja como una cara fresca, tiene como un olor, como menta con naranja, y como que te deja una frescura que como que te ayuda a despertar en las mañanas, y lo que me gusta, como avión, y por eso me gusta porque te da como una frescura que te ayuda a como despertar en las mañanas, y me gusta bastante esa como sensación, entonces sí, me gusta usar este, pero solamente en las mañanas. También el siguiente paso es usar una cremita, como les dije, yo utilizo esta de Pons, pero mi favorita es esta de Neutrogena, entonces sí, utilizo una cremita después de eso, pero el paso más importante es usar un bloqueador solar, y más ahorita que en Bogotá que usamos como en, no sé, estamos en tierra caliente literalmente, entonces es muy importante hacer bloqueador en esa época del año, por lo menos acá en Bogotá, yo utilizo varios bloqueadores, utilizo Neutrogena, utilizo este, pero últimamente les quería mostrar este porque me gusta, es el Dioderma Photoderm, yo siempre utilizo cualquier bloqueador solar que tenga factor 100, o sea, porque yo empezó el protector solar cuando tenía mucho acné en mi cara, para que no me quedaran marcas del acné, ni cicatrices nada por el estilo, ni manchas, y pues en serio, yo ahora es una maña, una buena maña, que es usar protector solar aunque esté lloviendo, aunque haga el día más nublado, es muy importante no ser protector solar, y yo siempre utilizo del 100, no importa qué marca, esta o Neutrogena, pero que no lo tengo acá en este momento, tengo como, creo que era el bañino de mi mamá, pero me va a parecer ya, pero pues siempre utilizo el de Neutrogena o este, que sea siempre de 100. Y ya espero que os haya gustado, esta fue toda mi rutina de limpieza facial, con esto me ayuda, enseño a quitar como el maquillaje a que no me salgan granos, o sea, literalmente, no. Para los que no saben, yo sufría mucho de acné hace unos años, y pues sinceramente que ya les diga como que el maquillaje, el maquillaje me saca granos, el maquillaje no me saca granos, si es que lo sabemos retirar muy bien, entonces así es como cuido mi piel del maquillaje, porque pues yo me maquillo casi diario, entonces pues es muy importante tener una rutina de limpieza buena, para que no te sacan impurezas, granitos, y nada, por decirlo, para cuidar nuestra hermosa querida. Pero bueno, espero que os haya gustado, déjame un me gusta acá, se los agradecerá muchísimo, también suscríbanse en todas mis redes, entonces en la parte de acá abajito, y ya los quiero mucho, y nos vemos la próxima y sonido mucho con donitas. Bye! Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan, solo con pensarlo se acelera el pulso.